Señoras, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV, caramba. Gracias por el aplauso para nuestro Señor Jesucristo. La verdad que cada encuentro es especial y sobre todo cada persona que llega a nuestro set, pues tratamos de sacar lo especial que Dios ha hecho en esa persona. Dios obra en todos, a favor de todos y por amor a todos. Así que en este momento recibimos con mucho placer a nuestra querida Celina Suriel. Dios te bendiga, Celina. Bienvenida a nuestro programa, caramba. La verdad que muchísimas gracias. Me siento con el Espíritu Santo, con esa gracia que ustedes inmediatamente invocaron al Espíritu Santo. Es como Jixi predicaba en la palabra, de que ya solamente con ese ven, así mismo se hace presente. Uno puede llegar cansado, puede estar, y eso como dice ven y tú te conectas, es una conexión de espíritu increíble. Así es, bendito Dios. Viste que ensayamos ahí, porque no es fácil presentar a una presentadora, señores, valga la redundancia. Pero Nicky y yo ensayamos. Señores, aquí está, podríamos decir, el rostro de la renovación carismática televisivamente hablando, ¿verdad? Bienvenida, otro aplauso para Celina. Bueno, pero ustedes no se quedan atrás. Contento de estar contigo. No, ustedes no se quedan atrás, porque ustedes son parte de la renovación y ya son rostro también. De ella, de verdad, que ustedes aquí también. Claro que sí. Propiedad de Cristo TV. Amén, amén. Y este programa es totalmente carismático, ¿eh? Así que, por favor, la renovación. Me di cuenta, me di cuenta. Cualquier honorario o algo. ¿Verdad? No, que ahí tenemos unas imágenes de Bonao, cuando estuvimos en Bonao hace dos semanas. Traímos unas imágenes también para que la gente cheque que le estamos dando seguimiento, ¿eh? Bueno, se está calentando la pista porque hay un, hablando de renovación, tenemos el encuentro nacional que es ya, ya este 30 de septiembre, ¿eh? Estaremos en el Estadio Olímpico de La Vega, un con todo. Coméntanos un poquito de eso. Bueno, aparte también felicitarlo a ustedes, antes de iniciar a hablar de este 30 de septiembre, porque ustedes le han dicho que sí, no solo a la renovación, sino a Dios. Ustedes pueden estar, vemos a Nick y vemos a Jixi, involucrados en lo que son las rutas carismáticas, decir presente en los pueblos, donde la gente necesita ese avivamiento. Ahí están ellos, llevando la música, predicando. Bueno, eso es parte de la ruta carismática donde ellos, bueno, qué cosa que yo vengo a hablar de esto, pero tengo que hablar de ustedes, porque estaban ahí. Y qué bonito es que tú saques cualquier día de la semana, sin importar, sin mirar, ir donde esos hermanos y llevarles esa palabra, cantar, llevarles esa evangelización, esa palabra de aliento que muchas personas están esperando. Y es ahí en la iglesia donde estaban ustedes, porque hay que decirle que sí al Señor y es lo que ustedes están haciendo. Amén. De verdad, qué lindo. Bueno, ya, aparte de hablar de parte de lo que está haciendo la renovación con ustedes, que le han dicho que sí, este 30 de septiembre, atención, pueblo dominicano, porque no solamente es la provincia, o más bien la Vega, no. Son las 32 provincias que dicen que sí a este encuentro nacional rumbo a la Vega, este 30 de septiembre. Estamos en ruta carismática, moviéndonos en todos los rincones, en todos los pueblos, diciéndole, vamos para este encuentro, este 30 de septiembre, donde el Señor se va a manifestar grandemente. El Espíritu Santo puso de que fuera en la Vega. Todos los pueblos, toda la gente se transporta con guagua hacia el Centro Olímpico de la capital, pero ahora el Señor dijo, no, vamos para la Vega y por algo lo dijo. ¡Guau! Evangelización, prédica, alabanza, oración de sanación, propiedad de Cristo va a estar por ahí también, con un sinnúmero de artistas, va a haber muchas sorpresas también, exposición al Santísimo y sobre todo esa gracia del Espíritu Santo que baja en cada acto que la renovación hace, porque es una nueva fusión. Cuando el pueblo de Dios se reúne, ese Espíritu Santo hace así y se posa en el medio y suscitan grandes cosas para la gloria de Dios. Mira, yo quiero aprovechar para felicitar todo el equipo nacional de la Renovación Carismática, en la persona de nuestro hermano Luis Espinal y todo su equipo. ¡Guau! Ha sido increíble el trabajo que han hecho de convocatoria a las rutas carismáticas. Como tú decías, hemos estado en varias, estuvimos en Bonao, ya la gente está bien motivada, llevan sus guaguas. A propósito, un saludo a toda la gente de Piedra Blanca, la gente de Bonao. ¡Más horas! Estuvimos también en Monca, también que fue a casa llena, el Señor se glorificó y la gente, todos estamos motivados, llevan varias guaguas de diferentes comunidades que van a estar ahí en el Centro Olímpico. Si tú sabes cuántas guaguas se espera, más o menos, alrededor de 500 o más guaguas. Guaguas, ay Dios mío, ¿dónde van a meter tanta gente? No sé, pero... Tendrán que poner pantallas afuera. Mira, si cuando el Padre Chelo convoca para sus eventos, solamente con la Vega y Santiago se revienta, imagínate el apoyo del Padre, el apoyo de la gente que apoya precisamente el Padre Chelo. Más, más, todas las personas que... Es que esto es nacional, es nacional, Liki. O sea, esto va a estar buenísimo. Esto va a ser algo inmenso, bendito sea Dios. Vaní llegó a Alecla, alrededor de ciento y pico de guaguas, y ahora la coordinadora de esa arquidiócese dijo, bueno, ella se paró y dijo, yo dije, bueno, pero estará bromeando. Y dijo, esperamos alrededor de doscientas y picos de guaguas. De solamente Vaní. Amén. Usted me está escuchando. Señores, no se pierda todo esto, ¿eh? Este 30, todo el mundo para la Vega. Esto va a estar... Bueno, y tendremos sacerdotes, van, bueno, de todas las dioses. El Padre Chelo, el Padre Máximo. El Padre Basora. El Padre Basora, exposición al Santísimo, también la Eucaristía, momentos especiales, un opening tremendo, bellísimo. Artistas invitados. Testimonios, sí, muchos artistas van, yo no sé, el tiempo Dios lo va a poner de una manera extraordinaria, porque son muchos los artistas, incluyendo también a Propiedad de Cristo, que estarán, Dios, mediante este 30 de septiembre en la Vega. Y el Señor va a hacer grandes cosas, porque hay unos testimonios. Así es. Que solamente Dios sabe. Precisamente hablando de testimonios, me quedé con Bonao, Bonao, dije, wow, pero, y es que es inevitable, y lo quiero compartir, dentro de la ruta carismática, estuvimos por allá, en la parroquia del Padre Basora, estábamos en la misa del sacrificio, ¿verdad? Sí. La misa del sacrificio es una misa, se ofrece, pues, durante todo un mes, ayuno, y ese día, ese primer lunes de cada mes, se ofrece, se presenta ese ayuno del mes completo en esa misa. Estuvimos orando, estuvimos, pues, al mismo tiempo recibiendo, y precisamente hablando de recibir, esta servidora que está aquí, recibió sanación en esa misa. Gloria, es que eso es lo que recibe. Yo lo menos que me esperaba era que el Señor me iba a sorprender y me iba a sanar de una forma como lo hizo. Yo simplemente le decía, y me aproveché de la gracia que se derrama en esa misa, simplemente le dije, Señor, compláceme. Qué lindo, que aprovechárame, Señor, yo soy tu niña, Señor, y recibí sanación, la verdad que tú crees que vas a dar, a servir, pero uno sale más bendecido, uno sale fortalecido, uno sale lleno de la gracia de Dios, y uno sale sano, porque para sanar a otro, uno tiene que estar sano, y para seguir dando testimonio, uno tiene que recibir del Señor, ¿verdad? Entonces, toda la cosa, Dios la obra con un propósito. Yo decía, bueno, Señor, yo no hice ayuno durante un mes ni nada, pero tú, ¿verdad? No, el Señor se la trae. Y tú, no, de verdad que sí, y los testimonios que surgieron de allí, la gente que se sana en esa misa, la gente que recibe, la gente que dio testimonio ese día, es una cosa increíble, una cosa impactante. Quiero aprovechar, Niki, para pedir aquí públicamente, que nos llamó mucho la atención en Piedra Blanca, la niña que fue con su madre. Tiene como 18 años. Sí, que le hace falta una silla de ruedas, wow, y su madre se la echa al hombro para llevarla a la misa, bendito sea Dios. Yo espero en Dios, en la mano milagrosa del Señor que pueda sanarla, pido oración. Este es el momento, sí, es el momento donde también pueden, a través de su teléfono, alguien que esté viendo que le toque el corazón y aprovechar, ¿por qué no? Sí, aparte de orar, tenemos que también ser ese buen samaritano. El Señor está esperando, y quiero aprovechar estos medios, para si alguien tiene por ahí una silla, o alguien que quiera donar esta silla para esta joven. A nosotros nos rompió el corazón, como la mamá se echa a esta muchacha al hombro, y así se la llevaba para su casa, la llevaba a la misa, porque le hace falta una silla. Quizá hay gente que le sobra, o le sobra algún dinerito por ahí, puede patrocinar esta silla, puede comunicarse con nosotros en nuestros teléfonos, tanto aquí en el canal, en Televida, como en nuestros teléfonos, 809-851-4127 y 829-930-2101. Puede escribirnos también a través de nuestras redes sociales. Amén. Selena, cuéntanos, porque estás trabajando con la renovación, pero yo sé que no estás por amor al arte, estás porque Dios ha hecho obras grandes en ti, estás porque necesitas entregar a Dios, pues, todos los favores que Él ha obrado en tu vida. Yo sé que la gente que está en su televisor la ha visto, yo sé que muchas personas, pues, saben de Selena, pero a mí me gustaría en este momento que Selena, brevemente, pues, le contara a las personas que están en su televisor, ¿cómo fue que te encontraste con el Señor? O más bien dicho, ¿cómo Dios te encontró? Bueno, de verdad, cuando uno va a hablar de uno, en el caso de los comunicadores, de los periodistas, a veces, bueno, más temprano también estaba en Telemicro, llevando, pues, en este Mediatur que estamos motivando, y uno cuando tiene que hablar como de uno, de la experiencia, a veces uno dice, pero bueno, no es a preguntar, sino hablar de ti. Pero hablar de Dios, de cómo Dios fue trabajando en mí desde pequeña, es algo extraordinario, porque el Señor, yo le doy gracias a Dios que me llevó a la renovación carismática católica, donde yo quería caer, pero yo no sabía. Déjame ver si en unos breves instantes puedo explicarle que desde pequeña, con algunos siete años, yo le pregunté a mi mamá que quién era Dios. Ella me estaba bañando ahí en ese momento, estaba en el patio, y yo le pregunté que quién era Dios, porque ella me hablaba de él, pero ¿cómo mi madre me explicaba quién era Dios? Pues ella agarró y simplemente miró así, como al cielo, y vio una mata de coco, y me dijo, mija, mira, ese es Dios. Y yo dije, ese es Dios. Bueno, tengo para decirle que yo duré hasta los 15 años, creyendo, cada vez que yo miraba una mata, que ese era Dios, una mata de coco. Y yo decía, bueno, pero cuando me hablaban de Dios y escuchaba a las personas, yo decía, bueno, la mata de coco era Dios. Pero bueno, para mí era algo bonito. ¿Qué tú te imaginabas? O sea, que Dios era así, de grande, o Dios estaba en la mata de coco y te estabas mirando. Que Dios estaba en la mata de coco, que estaba ahí, que esa mata que se movía y frondosa, ahí estaba Dios. Entonces, con el tiempo, sí, pero así son las cosas de la madre. Es como a veces con el mismo, las tradiciones de Santa Clara. No, y el mismo Dios es así, no hace comparaciones. Sí, y mi mamá de una manera sabia, pues lo hizo. Entonces, con el tiempo, yo me fui dando cuenta del plan de Dios que había en mi vida y con mi madre. Bueno, ya luego que le pregunté, sigue la trayectoria que el Señor quería llevar en mi vida, pero uno no se va dando cuenta. Y es cuando ella, yo estoy en el colegio Mario Auxiliadora, el que está aquí en la doctor Delgado, lo quitan. Y, bueno, primero, antes de quitarlo, el colegio Mario Auxiliadora, para yo entrar, tenía que tomar un examen de admisión. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que mi madre le dijo a la Virgen, en este caso a Mario Auxiliadora, no sé cómo Celina, porque yo era revoltosa, reverde, desordenada, era media, no era muy tranquilita, ¿no? Bueno, entonces, ella le pide a Mario Auxiliadora, bueno, yo te la entrego, que seas tú que pase ese examen. Mi mamá pensaba que yo no iba a pasar el examen. Ok. Pues nada, pasa, ojo, el examen de admisión y todo. Bueno, cuando dicen, vengan a los tres días a ver el listado de las niñas que salieron, pues va a buscar el listado. Y comienza mi mamá, déjame ver, comienza en el listado. Cuando llega al final, ahí está Celina Azuriel, para la gloria de Dios. ¡Ah, bendito Dios! Pero no solo eso, sino que de ahí comienza el plan de Dios. Desde, mira cómo Dios va trabajando, tú va preguntando, esa inquietud. Bueno, para irle resumiendo, pero fue un poquito largo, ya después en el trayecto uno comienza a crecer, ya no estaba en colegio de monja, comienzo a querer ya la vida de joven, de adolescente, a estar en las calles, a estar buscando lo que está fuera de la calle y no en Dios. Va a ser una vida también bien apretada. Tú sabes que a veces uno tiene unos padres que son bien fuertes, pero eso también te va edificando. Pues entonces, ya más grande, cuando uno comienza a ver que en la calle no le da todo, que en la calle uno no lo encuentra, que en la bebida, que en el proceso de querer buscar a la persona ideal para uno tener una relación y no aparece tampoco, no es la que es, no es lo que te brinda el mundo. Pues entonces en ese momento, gracias a Dios, ya con ese deseo también que yo tenía, el Señor pone a quien es hoy mi pareja en el camino, que fue en los medios de comunicación, ya están los muchachos ahí como. Bueno, el caso es que conozco a quien es mi esposo hoy y lo primero que hace cuando yo conozco, o sea, la primera invitación es a un grupo de oración. ¡Oh, wow! Y digo yo, bueno, y yo estaba necesitada también de que... Cosa rara, ¿verdad? Un hombre, un hombre, un grupo de oración. Yo estaba necesitada de encontrar la palabra de Dios, de que alguien me llevara, porque mi mamá me decía, toma, llévate la Biblia en el carro. Y yo decía, pero mi mamá sí en broma y esto y todo, pero uno no, a la madre no le pone caso. Bueno, pues ahí para irle resumiendo, el Señor mandó los dos amores, el amor de Dios y el amor de quien es hoy mi esposo. ¡Wow! ¡Qué misericordioso! Pero muy bien. Y cuando me llevó al grupo de oración, había el momento, bueno, tenía un momento especial donde había que quitarse el calzado. Y para mí fue llegar a la misma gloria de Dios ahí. Ahí yo sentí que era lo que yo quería. Y es donde yo llego a los grupos carismáticos, pero yo quería ver más que lo que yo veía en una misa, que tal vez iba una vez al año. Yo vi en ese grupo de oración, para mí, cosas extrañas, que comenzaban a alabar, que cerraban los ojos, que eran espirituales. Y era lo que yo quería encontrar. Entonces, la renovación carismática católica me lleva a ver cosas extraordinarias, de grandes, que yo quería ver esas manifestaciones. Y de ahí comienza ya mi relación con Dios, para resumirle. Y ya con estos dos amores, mi esposo nos casamos, y ya el mismo tiempo que yo tengo la renovación, también lo tengo de novio y de casado. Y ahí que empieza mi trayectoria. Y fue tan grande que el proceso que Dios venía preparando, porque a los seis meses de yo estar en la renovación, parecía que tenía tres años ya. Ya estaba sirviendo. No, no, de servirle no. Es el encuentro profundo que yo tuve con Dios. Tuviste un arrastre muy fuerte. Sí. Porque me imagino que en ese proceso, fue un proceso también igual de sanación y de liberación, que el Señor desató en tu vida. Pero no. Pero era, porque pasa que Dios se glorifica por la necesidad. Si hay una necesidad muy grande, una sed muy grande, de esa misma manera Dios se glorifica. Amén. Pero lo que ya había, exactamente también, Niki, es que entonces mi madre, y con todas las oraciones, porque esto no fue por la sal, esto fue por las oraciones que mi madre hacía, que yo salía y que ella le pedía, ¿no? Que Selena tuviera un novio, una persona, que fuera la que fuera y que ya no estuviera en la calle. Porque tú sabes que uno como periodista en los medios, que le llegan muchas invitaciones, que le llegan muchas cosas, y tiene todas las, o sea, las facilidades. Bueno, entonces ahí viene mi madre, y de repente se pone mala. Está hablando los seis meses. Se pone mala de repente, comenzamos a llevar al médico y todo. Bueno, duró doce días internas. Y en esos doce días internas, yo tenía una preparación en seis meses que tenía en el grupo de oración, y una gracia y una misericordia que cada uno de los, o sea, del grupo de oración no sabía cómo explicar el manejo que yo tuve con mi madre sola, porque mi hermano mayor murió en un accidente, y mi madre ya también había perdido a mi hermano, y una serie de cosas que venían en el camino. Entonces, en ese momento, de esos doce días, el Señor me manejó de una manera que yo no te puedo explicar. Pasaste por la prueba. Sí, por la prueba, pero eran pruebas, pero una prueba como si fuera la misma gloria de Dios que yo estaba viviendo ahí. Que estabas recibiendo esa fortaleza del Espíritu Santo. Tú sabes que a mí me gustaría que tú abundaras sobre la prueba, pero vamos a una pequeñísima pausa. En breve, cuando volvamos, vamos a escuchar cómo Dios socorrió a nuestra hermana en medio de la prueba. Y venimos también con el momento de oración. No se muevan. No se muevan.